¡Vamos! O sea, ¿en qué programa vamos? ¿Como en el ochenta y tantos? Noventa y algo. Vamos a tener que preparar algo chido para el programa cien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, estoy cansado, güey. Cansado. Pero estoy muy contento. Yo no estoy contento, yo estoy triste. Ah, porque ya se acabó. Porque ya se acabó la temporada de la bruja. No, güey, la temporada de la bruja vive en nuestros corazones. Sí, digo, o sea, en general es Halloween en nuestro corazón todo el tiempo. Pero es algo que no es colectivo. O sea, no todo el mundo vive en ese estado. Y debería. Bueno, no, no, no. Pero estaría chido, güey. Ajá, estaría muy padre. Siento que hoy que estamos grabando el nuevo programa es justamente 2 de noviembre. Que es exactamente cuando empezamos el primer programa con Vans, güey. Así es. Por eso lo consideramos como nuestro aniversario. Lo festejamos más cerca de Halloween. Pero estrictamente cumplimos años el 2 de noviembre. Así es. Que es el día de hoy que estamos grabando. Ustedes seguramente lo estarán viendo después, el siguiente martes. Lo que sea el número que caiga. Pero pues ya, un par de años de horrorama. Qué loco, güey. Sexta temporada. Siento que todo ha ido como rápido. No lo digo manera de queja. Pero... Como es ese tipo de cosas que de repente estás así en el baño. Y te pones a pensar en todo lo que ha pasado en dos años. Y cómo ya se siente bien en chingas. Un chingo de cosas. La gente que hemos conocido. Este fenómeno que no sé si tenga algún nombre en específico. Que dicen que cuando eres niño. Ah, ya sé. Los años sientes que te dan un chingo. Y como me vas haciéndote más adulto. Los años te pasan en friega. Eso me malvibra un leve. O sea, como que... Pues... Te hace pensar como en muchas cosas. Y en lo rápido que se te va la vida. Y con ese pensamiento en mente. Pues digo, qué chingón que estamos haciendo esto. Sí, sí. La verdad es que es todo un privilegio poder hacer algo así. Está increíble. Somos fans. Le echamos un chingo de ganas a todo lo que tiene que ver con Horrorama. Es la realidad. Y regresando a la pregunta. Estoy bien. Estoy cansado. Pero muy feliz. Cansado pero contento. Cansado pero contento. Es ese sentimiento chido, ¿sabes? Y me gustaría tomar un momento para agradecer a todas las personas que fueron por ahí al Halloween. Espero la hayan pasado igual de chingón que nosotros. Estuvo bien, bien bueno, güey. Sí, también agradecerle a La Piedad que es la segunda vez que nos presta su recinto. Exactamente. A los músicos que fueron a mezclar. Todos los días el fan bien cabrón. Al buen Hugo Corona alias Too Shy. A nuestros queridísimos Antique y Anigmatic que estuvieron ahí prendiendo la pista. Muy bien, güey. A nuestra queridísima Elena Vox que ya cerró con broche de oro la noche, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues a todo el staff, obviamente a toda la gente que hizo que las cosas fluyeran suavemente. Amigos, Chaneque, Cris, Arturo, Milena obviamente que ayudó muchísimo y que ayuda siempre con toda la parte de oro. Amo un poquito más digital. Nos ayudan Milena a todo, entonces muchísimas gracias a todos los que hicieron esto posible. Al Dí, al Dí que se rifó el arte. Al Carlitos que imprimió las playeras. Sí, sí. La verdad es que lo puse un poquito como en el post del fanart que nos hizo compadre Samurai. El Sam. Y como que dije, bueno, la verdad es que tú y yo somos la cara de horrorama, pero pues al final del día es un equipo extenso. Sí, sí, inclusive, digo, siempre lo mencionamos, pero nuestros amigos de Podbox. Obviamente. ¿No? No habría... No habría, no habría programa básico. Exactamente, exactamente. Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias. Esperemos continuar haciendo esto durante el tiempo que tengamos chance. Así es. Entonces, hoy traemos un montón de cosas. Siento que se contó. Obviamente, como es la temporada, güey, hay todavía una cantidad de cosas ahí que siento que debo, güey. Que están ahí en el watchlist. Muchas películas, series. He intentado... Festivales. Festivales. Intentamos cubrir lo más que se puede, pero pues también tenemos nuestra vida, chamba, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pero intentamos ver todo lo que nos llama la atención, todo lo que tiene como cierto hype, recomendaciones, etcétera, ¿no? Así es. Creo que lo primero que teníamos así de lista de pendientes que debíamos es una de las películas más esperadas para los fans de esa misma franquicia. Y es nada más y nada menos que Five Nights at Freddy's. Exactamente, que forma parte de esta popular franquicia de videojuegos que empezó en 2014 y que pues ahora decidieron llevar a la pantalla grande. Es una película dirigida por Emma Atami, que también co-escribe con el creador de todo este concepto de Five Nights at Freddy's, que es Scott Cohn. Que el otro día estaba viendo que el vato es cristiano. Sí, hacía videojuegos cristianos antes de... Ah, y como que en la neta no le funcionaban. Sí, no. Como que incluso hasta se burlaban un poquito de él y le dijo, ah, sí. Ajá. Justo la lanzó como un personaje que era un Bieber, un... Un castor. Un castor, exactamente. Y como que todo mundo le decía como, güey, está súper macabro, no sé qué. Cuando esa nueva la intención es como que dijo, ah, aguántame la chela, güey. Quieren esto, van a tener esto. Y así nace un poquito Five Nights at Freddy's. Aunque empieza como videojuego, después se lleva a la pantalla grande. Por ahí tiene como esta onda medio Chucky Cheese, que es algo hasta cierto punto nuevo en México. Pero también tiene la onda Showbiz Pizza, que es algo muy de nostalgia noventa. Es Chilango Culture. Sí, güey. Cómo me extraño ese lugar, güey. Sobre todo ahora que tengo sobrinas, es como, güey, me encantaría que vivías esta madre, güey. Yo solamente fui un par de veces y la neta nunca celebré un cumpleaños ahí, pero fui a celebraciones de cumpleaños ahí. Y güey, es justo ese pedo. O sea, era un lugar muy conocido al sur de la Ciudad de México. Por Copilco, sí, sí, sí. Por Copilco. Y tal cual, era una... Pizzería. Pizzería, slash, salón de fiestas infantiles. Con animatronics también. Bastante básicos. Y que olía bastante mal. Ahora que lo recuerdo, olía como a... Pues a niño sudado. Ah, olía a niño sudado. A niño sudado. A mí... Que se quede impregnado como en las paredes el dolor. Yo era muy, muy fan. Y en ese momento, estábamos viviendo por ahí. Entonces, sí, íbamos muy seguido. Sí, llegué a festejar el cumpleaños. Obviamente, fui a muchos de amigos. Y me encanta porque tenía como esta canoa al principio. Ajá, cierto. Tenía un laberinto, tenía como las lanchitas. Había una parte como de chispas, como de arcade. También me gustaba mucho. Gran lugar. La verdad es que sí los animatrónicos estaban ahí medio... ¿Sabes quién me daba un chingo de miedo? El gorila que tenía el teclado. Bueno, man, es cabrón. O sea, se me daba un chingo de miedo. Decían, no, no, güey. Así... Es que además, pues, que sean muñecos como grandes. Y que de repente se empiecen a mover. O sea, como que sí es un escenario ideal para cosas de miedo, ¿no? Sí, yo creo que se presta mucho. Y digo, esta, a pesar de que Five Nights es como una de las franquicias más populares. También hay otras películas que vamos a recomendar ahorita al final. Que también han hecho como su parte tratando el tema de los animatrónicos y juntándolo con el horror, ¿no? Así es, así es. ¿Qué más nos puedes decir de...? Voy a ser muy sincero. La neta, no he tenido chance de verla. Pero afortunadamente para ustedes, Denguito ya la vio. Creo que ahora en este programa sí nos vamos a repartir un poco la chamba. Sí, es que hay muchas cosas que ver. Sí, fue como de, a ver, tú ves estas, yo veo otras y bla, bla. Exactamente. Pues bueno, se decide llevar a la pantalla grande. Por ahí al principio se empezó a negociar con Warner. Pero Warner como que tuvo problemas y como que ya no quisieron hacerla. Pero llegó el señor Blumhouse y dijo, tráetela para acá. Y al principio iba a ser una película dirigida por Chris Columbus, a quien recordamos por Home Alone 2. Home Alone. Mejor conocida como... Mi pobre angelito. Perdido en Nueva York. Fabulosa película. Por la clásica Miss Dodd Fire. Que acá como le pusieron papá, ¿no? ¿Cómo era? Papá... Papá por siempre. Papá por siempre. Algo así, pero fabulosa película. Y que también tiene por ahí un par de Harry Potter. Creo que tiene la primera, que es Pedro de Filosofal, si no me equivoco. Un poquito lo que tenía Chris Columbus. Él se bajó el proyecto. Y pues se quedó a cargo Matami, que también co-escribe con el señor Scott Cuthon. Que pues básicamente es el creador de todo este concepto, ¿no? La película tiene una premisa bastante simple. Es este güey que la está pasando muy mal. Que tiene la custodia de su hermana. Y que tiene problemas económicos. Y él trabaja como de seguridad. Y él es una persona como bastante intensa. Pero también le está pasando muy mal. Porque tiene ahí un tema con los sueños. Que no tiene problemas para dormir. Y que siente que sus sueños le están comunicando algo. Entonces pierde al principio la película. Pierde un empleo ahí porque se equivoca en algo. Y le está costando trabajo. Y llega justamente con... Pues ahí como una oficina de reclutamiento. Y le dicen, oye, tengo esta chamba. Pero pues es de noche, bla, bla. Y bueno, pues la voy a tomar. Porque es lo único que hay ahorita, ¿no? Entonces justamente le dan el trabajo de vigilante en esta pizzería. Y pues ahí como que se empieza a dar cuenta. De que hay algo un tanto oculto y extraño en los animatrónicos, ¿no? Desde la primera noche. Ok. Básicamente... Es una historia muy sencilla, ¿no? Una premisa bastante fácil. Bastante... Pues sí, digamos. No tiene mayor complejidad, ¿no? ¿Te gustó? Me cago. Sí, no. O sea... Reflexionando un poquito, creo que no... Claramente no soy el target. Creo que el target inicial, o para quien apunta la película, es para los fans del videojuego. Que por ahí sí estuve viendo y escuchando como algunas recomendaciones o algunas críticas de gente que sí es muy fan del videojuego. Que sí les gustó, que sí la disfrutaron. Hay muchos comentarios divididos. Siento que no es tan para el fan del horror. Es más para el fan... El fan de Five Nights. Exactamente. Es más para el fan gamer. Ok. Y creo que eso está bien, pero lo que yo quería que ocurriera es que me gustara tanto que dijera, Ah, no mames, ahora quiero... Porque ni tú ni yo somos gamers. Es la realidad. Vimos un poquito del juego a la fiesta que muy amablemente nos invitaron la gente de Universal, que estuvo bien, bien chida. Y pues por ahí estuvimos viendo un poquito qué onda con el juego, primera persona, interesante. Y yo quería que esta película me dieran ganas de decir, no mames, ahora quiero el juego. Y la verdad es que no. Entonces, me pareció una película que desde el principio siento que algo que está involucrado con el horror, que sea esta clasificación PG-13. Es complicado, pero lo platicaba con mi compadre Belko y me decía, wey, tenían un reto muy cabrón. Y pudieron haber hecho algo muy chido. ¿Cómo agarras una película PG-13 y la haces algo que guste al público el horror y que deje satisfechos a los fans del videojuego? Creo que no lo lograron muy bien. Se me hizo más como un drama del protagonista. Y también creo que yo tenía una concepción bastante errónea al no haber jugado al videojuego. Y yo quería que fuera más una suerte como de slasher, como que se presentaran más a los personajes, que hubiera más sangre, más... Sí tiene por ahí un par de momentos un tanto violentos, pero también entiendo que la película no puede... Por la clasificación, no tanto, no sé si tanto por el target, pero no puede ir un poquito más allá, ¿no? La película tiene por ahí algunos momentitos, pero en general me pareció aburrida cuando honestamente creo que debería ser algo súper emocionante, muy visual. Los animatrónicos están increíbles, pero siento que se ven muy poco, wey. Como que no le sacaron mucho provecho. Qué triste, porque es como lo más atractivo, ¿no? Exacto, y la realidad es que creo que The Scream Time tiene mucho más el tema del vigilante y todo lo que está sucediendo con él, su familia. Digamos, la sentí más como un drama que una película de horror o de acción o de otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, tiene por ahí sus momentitos, pero honestamente sí me quedó mucho a deber, creo que se atropella mucho, las actuaciones son terribles, la trama no tiene que ser complicada, pero sí me hubiera gustado ver un poquito más algo medio slasher. Y honestamente me aburrí, a salvo algunos minutitos que por ahí ya están como dentro de la pizzería y aparecen los animatrónicos. Y tiene un concepto que me gusta mucho que creo que no les sacaba un provecho, que es que estos personajes, spoiler alert, vayan a verlo al cine y después regresen. Estos personajes, los animatrónicos, realmente son niños que fallecieron. Entonces, pero no se siente para nada. Ay, caramba. Porque si tienen el espíritu de los niños, pues los niños no son... O sea, neta vez a los animatrónicos sí es como... Entiendo que son robots, androides, no sé cómo decirles, pero no se sienten nada... O sea, no tienen el espíritu infantil que uno esperaría, ¿no? Absolutamente nada. Tienen el espíritu así como de, pues, un ruco que no hace nada, güey. O sea... Ya, 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 ya. Sí, entiendo que no soy el target, pero aún así me daba curiosidad. Fui a verla y honestamente sí quedé un tanto decepcionado. Me puse a ver otras críticas de, por ahí, creadores de contenido de otros países que me gustan. También muy dividida. Hay gente que dijo, no mames, esto es lo más chafa que he visto. Y hay gente que dice, a mí me gustó por bla, bla y bla. Pues creo que es una película dividida. ¿Cuánto crees que costó? Ay, pues, una buena lana, supongo, ¿no? No sé, ¿cómo nos...? ¿Cien? ¿Cien millones? Menos, menos, menos. ¿Nos 60? 20. Ah, bueno. Costó 20, costó 20. Pero ya recuperó... ¿Cuánto crees que recuperó, güey? En su opening weekend. Haz cuenta, digo, préstame así 20 baros. Y, güey, el box office es de 149. Sácatelas. Que eso creo que la convierte en la película, creo que más redituable del... ¿El año? Del año en cuanto a horror, creo. Creo, no estoy seguro. Pero sí es una película que le fue increíblemente bien. Una vez más, el señor Blumhouse... Forrándose de varo. Forrándose de varo. Haciendo cosas que... Con las colas. Yo ya no conecto, perdón. Es eso, tal cual. Este... Ahora, a ver, yo tengo una pregunta para ti. Dices, y lo has repetido a lo largo de tu crítica, que no eres el target. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que si yo llevara a mi hipotético sobrino de 12 años que no tengo a verla, ¿crees que a él le gustaría? Creo que está gustando mucho a las personas que sí son gamers y que conocen el videojuego. Creo que a ellos sí, y me encanta esa parte, porque cuando yo la acabé de ver, dije... Pues yo como sea, güey. Pero las criaturas... Pero las criaturas... O sea, los gamers, pues, güey, qué mentada de madre, cabrón. ¿Por qué dices, güey? Ahora, te voy a decir algo. Porque igual decías que el pedo de la clasificación. Lo cual creo que más que sea un pedo, debería ser un área de oportunidad para hacer una película bien chida. Exactamente. Para llevar a los niños, ¿no? O sea, como para... Bueno, a un adolescente de entre 10 y 15 años. Como adolescente debería ser la película que más esperas. Sí conozco por ahí... Sí, sí, sí. Por ejemplo, justamente nuestro amigo Hugo Corona la vio. ¿Él tiene una chavita? Tiene un chavito. Un chavito, ¿ok? Un chavito de 12 años, creo. No sé. El buen Dani. Que además, pues, digo, Hugo es amigo. Entonces veo que pasa mucho tiempo con él. Comparten muchas cosas. Qué chido. Entonces lo lleva al cine, ¿no? Y por lo que he visto, como que lo impulsa mucho a generarse su propia opinión. Y él me estaba diciendo que Dani estaba súper hypeado porque es súper fan de los videojuegos. Es que siento que el hype funcionó muy bien. Sobre todo para cuando eres el target. Cuando eres un adolescente. Calculo que entre los 12 a los 17, más o menos, es como la edad perfecta para ver esta película. ¿Y le gustó? Justo. Me dio mucha risa porque Hugo compartió una historia en Instagram con su reseña de Letterboxd. Así diciendo que no le había gustado. Ok. Y la siguiente historia, Dani tiene su propio Letterboxd también. Qué chingón. Y se avienta una reseña así de, güey, es la mejor película que he visto en mi vida, güey. Así le encantó, güey. Claro. Las referencias, o sea, como fan del videojuego me dio todo lo que yo esperaba, güey. Es que es eso, es eso. Ajá. Entonces, pues, sí, tal vez simplemente no somos el target. Estoy casi seguro de que es eso, pero también vi mucha gente muy emocionada. Claro, claro, claro. También mucha gente que le gustó. También tuve la oportunidad de platicar como por ahí con algunos gamers y me decían, bueno, sí está la parte de los animatrónicos, pero también no se enfoca 100% en eso, que es la concepción que yo tenía o la idea que yo tenía de la película. Y no es estrictamente solo animatrónicos, que fue como la idea que a mí me vendió un poquito el tráiler. Obviamente, sin conocer mucho el juego, nada más como haberlo visto por ahí, ¿no? Pero yo lo que más deseo es que a los fans les guste, que a la gente joven les guste. Creo que es para ellos, creo que está chido. Yo que ya soy un ruco que ha visto, pues, una que otra cosa, no fui tan fan. Pero entiendo que la película no fue hecha para mí. Pero qué chido que sí conectó con la audiencia con la que quería conectar, ¿no? Ok, claro que sí. Bueno, pues eso fue Five Nights at Freddy's. Si ya la vieron o si la van a ir a ver, díganos qué es lo que esperaban, si les hizo felices, si no. Yo no sé si la voy a ver, sinceramente. Creo que hay otras 400 cosas que quiero ver antes. Pero bueno, si un día se me cruza y en un camión la veré. Yo te juro que fui a verla con buenas expectativas, con ganas de que me gustara. No fue para mí. Si es para ustedes, pues, por ahí pónganla en los comentarios. A continuación traemos una película que no es exactamente una recomendación porque no la hemos visto. Pero nuestros amigos de Diamond Films, como de costumbre, traen un montón de cosas. Y esta película se estrena el siguiente jueves, 9 de noviembre. Ok. ¿Forma parte del festival Macabro? No, Mórbido. Mórbido, perdón. Macabro ya pasó. Macabro ya pasó. Siempre los confundo, güey. Sí, sí, sí. M, Maldad. Sí, Maldad, Macabro. Maquiavélico. Maquiavélico. Maldito. Morboso. Y se estrena el 9 de noviembre y es como de las apuestas grandes para cerrar el año de nuestros amigos de Diamond. Estamos hablando de una película que se llama All Fun and Games, que aquí le pusieron juega o muere. Ok. Por ahí la dirigen Erin Celeboglu. No sé si se pronuncia bien así su apellido, pero así está escrito. Y Ari Costa, que tienen mucha televisión. La verdad, creo que si mal no investigué, es su primer largometraje. Y algo que le va a llamar mucho la atención a la gente que es fan de Stranger Things es que la protagonizan Natalia Dyer. Y si ven mucha televisión, si ven muchas series, perdón, está esta serie de Sex Education, que es muy popular. Sí, últimamente se ha vuelto popular. Dos temporadas no la he visto, pero Lily es muy fan. Cuatro temporadas. Cuatro temporadas. Y el protagonista... Perdón, perdón, casi no veo series. Sí, no, ni yo, ni yo. Y protagoniza a Asa Butterfield, que es protagonista de Sex Education. Entonces, justo como para esa generación 20s, early 20s, creo que puede llegarles a gustar mucho. Y es una historia bastante sencilla. Uno está ambientada en el poblado de Salem, en Massachusetts, en Nueva York. Y unos morros tienen una familia disfuncional y uno de ellos de repente, así en una de sus escapadas habituales, se encuentra con una daga que tiene una especie de maldición. Obviamente, como en todas las películas, se roba la daga que no debe de robarse. Porque además está hecha... Es el fantasma, güey. Cosas malditas acá. Uy, güey. Perdón. Qué pedo. Está embrujado el set de Podbox. Continuamos, continuamos. No fuimos nosotros. Entonces, la daga está maldita y pues se la lleva, se la roba y empiezan a hacer cosas, ¿no? Obviamente, esta daga tiene una carga ahí demoníaca y a quien la abuse o a quien la tenga es poseído por este espíritu maligno y es un espíritu que te obliga a jugar para sobrevivir. Ok. Jugar juegos. Hence el título, ¿no? Hence the title. Así es. Fíjate que es una película que yo la traí un poquito en la mira porque la vi en algunas listas de lo mejor... Bueno, la vi en Rotten Tomatoes, hay como lo mejor rateado del año y aparecía por ahí en un puesto no tan abajo, no recuerdo porque es una lista que va cambiando mucho. Pero sí la tenía en el radar y definitivamente quiero verla. Va a llegar a cines, me comentas. Habrá que verla, sí, sí, sí. Va a estar... Ahorita ya he visto como publicidad en las calles. Ok. Entonces sí, seguramente va a estar ahí un par de semanitas en salas de cine. La iremos a ver y después les decimos si nos gustó o no nos gustó. Exactamente. Pero pues mientras ahí la tienen para que la tengan en su radar. Recuerden que muchas veces también no solamente hablamos de películas que ya vimos sino de cosas que vienen y que estamos ahí echándole un ojillo. Te estoy viendo Thanksgiving. Así es, así es, así es. Que nos dijeron, pueden decir que ya la vieron pero tienen que poner Poker Face de sobre si les gustó o no. Entonces se comentará en su momento. Se comentará en su momento. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, a ver, dicho sea de paso, estamos en medio del Festival Mórbido. Exactamente. Un año más de este gran, gran festival que trae o siempre busca traer propuestas diferentes, propuestas arriesgadas. Ese cine que a lo mejor no tiene la oportunidad de llegar de otra manera y que a lo mejor estas distribuidoras no apuestan tanto. Pero sí es una gran oportunidad para ver mucho cine internacional, mucho cine de Estados Unidos, que no es el más popular ni siquiera en sus propios países. Entonces, son, si no me equivoco, dos semanas. Sí, 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 repartidas ahí en diferentes sedes. Está por ahí, tienen funciones en el Cine Tonalá, en el Cine Polisdiana y en Cinemanía, si mal no recuerdo. Y en el Centro de Cultura Digital también va a haber una sección de cortometrajes. Qué chingón ahí en la suavicrema, saquemos de jugo a ese monumento a la corrupción. Sí, está súper chingón. A mí me emocionan mucho los festivales porque es justo como tienes el cine comercial, por decirlo así, y luego hay como oportunidades de ver ciertas cosas. Entonces, me parece increíble. Obviamente, es complicado ver todo, pero uno tiene que por ahí hacer sus apuestas, checar Letterboxx, platicar con alguien, así como, oye, ya vi esto, está interesante. Las cosas que traen un poquito más de hype. Y también me da, me da mucha, o sea, me gusta de repente lanzarte a ver algo sin tener ni idea. Sí, yo justo lo hice cuando fui a ver The Bridge. Vi el póster y dije, esto se ve como medio Lovecraftiano, pues venga y al final una película que me gustó. Eso dentro del festival. Macabro. Macabro, exactamente. Pues justo, la semana pasada tuve chance de ver tres películas, una de ellas que ya platicaremos en el siguiente programa, una película coreana que se llama Sleep, una película mexicana que se llama Celeste Soledad, y la película que vamos a, que les voy a, de la cual les voy a platicar el día de hoy, se llama Desaparecer por Completo. Ok. ¿Mexicana? Mexicana. Ok. De el director Luis Javier Enayne, que me pregunto, no me acerque a preguntarle, pero me dio la curiosidad si será algo de Gaspar Enayne, alias Capulina. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. A lo mejor es ahí Nieto o algo así, no sabemos. Y la dirige, digo, perdón, la dirige él y la coescribe junto con Ricardo Aguado Fontanés. Ok. Igual, no tenía ni idea de qué iba, el póster me encantó. Estaba chido. El póster está muy chido, es como hay un fondo rojo con unas, unas letras escurridas que dicen nada más tu vida estará en completa oscuridad. Y de hecho es un poco raro porque pensé que se llamaba la película, pero no, la película se llama Desaparecer por Completo. Ok. Y la historia es muy sencilla, sigue la vida de Santiago, interpretada por Harold Torres, que es un fotógrafo de nota roja. Ok. Un fotógrafo de nota roja con ínfulas de ser mayor, o sea, más reconocido que simplemente eso. Entonces el vato pues tiene un gran ojo y por ahí cuando anda recorriendo las calles buscando pues obviamente cosas aparatosas para fotografiar y reportar a un periódico, pues no nada más se queda en eso, sino que él trata de hacer buenas tomas, ¿no? Hacer cosas un poquito más allá, lo cual inmediatamente hace un eco y de hecho está referenciado muy claramente a el señor Metinides, que falleció hace dos años, probablemente... Que es el peso completo de la nota roja, ¿no? Sí, no es el único evidentemente, pero yo creo que es el más famoso y uno de los grandes exponentes de la fotografía y la crónica de la Ciudad de México. Definitivamente, que por ahí, no sé si la expo sigue, creo que ya no. Creo que ya no. Creo que ya no, pero estaba muy chida, güey. Sí, con frecuencia se hacen exposiciones, digo, no es la primera, pero este año tuvimos chance de ver una exposición ahí en el, en lo que son el nuevo centro cultural de Los Pinos. Bonito lugar. Sí, sí, sí. Curiosamente el día que fui a la exposición estaba la hija de... Sí, me dijiste, güey. De Enrique Metinides y tuve chance de platicar con ella. Qué chingón. Entonces, ojalá, de hecho la invité al programa. Ajá, entonces... Y una de esas cae, cae por ahí la señora. Paréntesis, si quieren, díganos qué invitados quieren ver este programa. Sí, sí. Y veamos que se puede. Tenemos toda una nueva temporada. Exactamente. Nuevos invitados. Díganos a quién. Nuevos personajes. Recomiéndonos. Hemos estado conociendo muchos creadores de contenido últimamente. Entonces, siempre nos gusta hacer que esta comunidad tenga más cohesión, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, regresando al tema. Obviamente, el, digamos, la referencia más grande es el trabajo de Enrique Metinides. Y, pues, la vida de un fotógrafo en Nota Roja es complicada, ¿no? Pues, de entrada... Horarios. Tienes que enfrentarse a cosas muy agradables. Y además de lo gráfico que es, ¿no? Exactamente, en los horarios. Y, pues, en esta película puedes ver justo cómo eso empieza a chocar con su vida personal. Y, de repente, le dan un pitazo de que tiene que ir a cubrir un caso. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner como... Ok, ok, ok. ...complicada porque no es un caso común y corriente. Ok. Y... Se me antoja. Me la vendiste bien, ¿eh? Me la vendiste bien. Le empiezan a pasar cosas macabronas. Ok, ok. Al mismo tiempo, pues, su novia, con la cual ya llevaba un buen rato, le dice... Ups, estamos embarazados. ¡No! Entonces, toda la película es debatirse entre... Bueno, yo dije no, pero a lo mejor Segú estaba muy feliz, no sé. Pues, es que justo, ¿no? Y no porque no le haga feliz, sino porque lo tenían muy platicado. Y llevaban 14 años cuidándose y, de repente, pues, pasó, ¿no? Recuerden que la mayoría de los métodos anticonceptivos tienen un 99% de efectividad, pero ahí conozco un par de personas que son ese 1%. Entonces, pues, bueno, así pasa, ¿no? Así pasa. Y, como digo, entonces tiene que debatirse entre las cosas que le empiezan a pasar y este nuevo remolino que entra en su vida, que es su novia embarazada. Y al mismo tiempo, pues, también él cómo quiere que su carrera sea algo más que ser solo fotógrafo de nota roja. Y, pues, aquí tengo que decir un par de cosas. Esta película es parte del Festival Mórbido, pero cuando la fui a ver hubo un Q&A con el director y los escritores. Y va a tener su release en salas. Ah, qué bien, güey. Entonces, la van a poder ir a ver. Fíjate que no es una... O sea, lejos del festival, no es una película que yo la haya visto... O sea, no vi nada como... Creo que todavía falta un poco. Según yo, está terminando de festivalear. Ok, ok. Pero sí va a tener un lanzamiento en salas, se dijo. Y, evidentemente, después va a estar en alguna plataforma. ¿Cuál? No lo sabemos todavía. Pero de que la van a poder ver, la van a poder ver. Porque luego ese era el problema antes con los festivales. Uno veía un montón de cosas y si la viste ahí, chido y adiós, güey. Nunca más la volvías a ver o nunca la ibas a poder cachar. Es muy complicado a veces. Por eso, si hay oportunidad... O sea, si tienen la oportunidad de ir al festival, al que ustedes quieran. Que hay muchos y muy buenos en México. Vayan y véanlo porque a veces es la única oportunidad de ver este tipo de cosas, ¿no? Una vez que pasa el festival, que a veces tienen una o dos funciones máximo. Se acaba y, pues, ya no hay oportunidad. Al menos de verla en la pantalla grande y a veces ni siquiera en otros lados, ¿no? Sí. No sé si hablar de si me gustó o no me gustó y un poco más de la trama. Creo que puedes hacerlo de una manera muy sutil. Sí me gustó. Ok. Sí me gustó. No es una película perfecta. Pero creo que la sentí como si fuera una prima lejana de Huesera. No, un poco en la temática, muy poquito. Pero más bien como de este cine de género mexicano, bien contado, bien filmado. El diseño de producción es increíble. Ok. Bien fotografiado. ¿Llegaste con expectativas altas? No, yo no tenía ni idea de qué. O sea, neta no sabía ni de qué trataba. A ver qué pasa. Ok, ok, ok. Nada más el póster, ¿no? Sí, vi el póster, pero ni siquiera leí la sinopsis. Dije, a ver, vámonos a lanzarnos así en blanco a ver qué pasa. Ok. Y me gustó, me gustó bastante. Y les digo, quizá no es la película del año, pero es un muy buen esfuerzo, sobre todo porque el director antes de esto tiene comedias románticas. Ok. Pero contando, o sea, en la sesión de preguntas y respuestas, nos platicó que el escritor le mandó el guión porque le dijo que en una de sus películas, él vio que hizo, a pesar de ser comedias románticas, hizo un par de referencias a Halloween y a La Masacre de Texas. Qué ching... Esa es la comedia que sí me interesa. Ajá. O sea, como que son como guiños que él metió en su película. Y el vato dijo, a este güey le gusta el terror. Ajá. Creo que tú y yo podemos hacer algo chingón y es esta película. Qué chido, qué chido. Entonces, me gustó, me gustó. Y por ahí tu calificación en Letterboxd, entonces, también platicamos fuera del aire, me dijiste, está chida, se me antoja verla. Sí, 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 sí. Es este tipo de películas donde todo se empieza a descomponer, a descomponer, a descomponer. Me gusta, me gusta. Se pone chida, se pone chida. Vientos. Acaba muy abiertamente. Ok. Tiene buen score. Está chida. La música es de ahí del señor Alex Otaola. Ok. Buena guitarra por ahí. Vale mucho la pena. Entonces, estén muy pendientes para cuando estén cines porque, pues, desafortunadamente no creo que vaya a tener así una distribución gigantesca. Pero me comentas que sí llega al cine comercial, ¿no? Sí, sí va a llegar. Al menos eso fue lo que nos dijeron. Quizá durante un tiempo limitado. Más o menos una semana. Pero atentos ahí. Sí, si la pueden checar en el cine, véanla. Por ahí algo que no es spoiler, pero que se me hizo muy lindo y que siempre son cosas que se agradecen. Que, por ejemplo, el, digamos, el aspect, el, digamos, el formato es un poquito más cuadrado. No es completamente wide. Ok. Porque quería hacer una especie de diálogo entre el film de 35 milímetros de la cámara. Ok. Entonces, por, o sea, ese tipo de cositas. Me gusta cuando tiene algo que no es un capricho. Exacto. Que no es como, hablando de formatos, que no es IMAX nada más porque puedes IMAX, ¿no? Es como, tiene una narrativa, es importante. No, no, no es un, no es un capricho. Ajá, ajá, ajá. Entonces, bueno, si tienen chance de verla en el Festival Mórbidos y por ahí de repente hay otra proyección, y si no tienen chance de verla ahí, espérenla porque va a llegar a salas y ahí eventualmente estará en alguna plataforma. Ok. En su momento se los comunicaremos, evidentemente, pero entre que son peras y son manzanas, si pueden cacharla, véanla. Buenísimo. Desaparecer por completo de Luis Javier Enayne. Apoyemos el cine nacional, el cine bien hecho. Sí, 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 sobre todo eso. Buenísimo. Sí, me la vendiste bien, ¿eh? Ahora sí quiero, quiero verla. ¿Sabes si solo va a haber una función en... Es que sabes cuál es el tema? Que está repartido en varias salas. Entonces, sé que el día que la vi hubo casi simultáneamente dos funciones en el cine polisdiana. De acuerdo. Pero probablemente vaya a tener otra en... Ya sea en el Tonalá o en Cinemanía o alguna otra de las sedes. Pendientes también ahí a las redes de Mórbido, que diario están posteando como... Estas son las películas que tenemos y estos son los cines. Y la realidad es que sí hay que estar un poquito al tiro, pero luego quedan como ahí algunos boletos medio aislados. Entonces, si tienen la oportunidad y les prende, pues es como güey, vayan, ¿no? Sí, traen muchas cosas interesantes este año. Sí, 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 sí. Como mencionaba, está esta película coreana que se llama Sleep. ¿Qué vamos a ir a ver? ¿Qué vamos a ir a ver? Está esta otra película que se llama... La que me mencionaste hace ratito de unos niños. Ah, siempre se me olvidó. Me acuerdo perfecto del póster. Sí, yo también voy a sacarme celular porque nuestro queridísimo Pablo Guisa nos hizo favor de mandarnos como... Como sus favores. Digo, al final del día se llama Riddle of Fire, que es una onda que se ve... O sea, juzgando el póster, es como medio folk, pero tiene niños y es como medio Mad Max. O sea, vi el póster y dije, esto está hecho para mí, güey. Absolutamente, ¿no? Siento que es como... O sea, vi el póster, no sé si va de eso, pero me recordó a esta película. De Turbo Kid. ¡Ándale, ándale! Que es 100% tu onda. Súper mi onda, ajá. Y esto se ve como... No sé, o sea, honestamente me vendió el póster. Y también ya la tenía un poquito en el radar. Fíjate que tiene, al menos en Letterboxd, 3.7, que me parece bastante alto para Letterboxd, que es a veces ahí medio... Que toda ronda en generalmente como entre los 5, 3... Tanto dividido, pero... Pero sí se me antoja mucho. Échenle ojo a la cartelera. Realmente ahí en sus redes está todo. Y diario están posteando ahí las cosas que van a tener, cosa que ayuda mucho. Tienen el programa de mano. Es más, déjenme ver si para cuando estén viendo este programa todavía puedo recomendarles algo de que vaya a salir esta semana. Buenísimo, buenísimo. Sí, échenle ojo, ahí está todo en sus redes. Si no, pueden echarles un mensajito. A veces cuando tienes diferentes sedes, diferentes cines y varias películas, es un poquito complicado organizarte. Tienen su programa de mano y diario están poniendo ahí en las redes sociales qué va a haber. En su mayoría también son cines de fácil acceso y con esto me refiero a que son zonas céntricas. No está nada ni muy al norte, ni muy al sur. Entonces, por ahí está Diana. Está como comentaba Michael Tonalá. Tienen varios espacios. Entonces, échenle ojo a la cartelera porque sí son oportunidades únicas. No estoy encontrando. Y yo no puedo hacer más tiempo solo. Sí puedo, sí puedo. Yo estoy buscando aquí, pero no encuentro el programa de mano. No, dale, dale, güey. Yo sigo recomendando el festival. Esta vez sí recomendamos al festival, al físico al que pueden asistir. Generalmente recomendamos el Toronto o el Torrentino que también nos ayudan a ver cosas que no siempre llegan. Pero cuando llegan, pues obviamente no hay nada como verlas en la pantalla grande. Entonces, vayan al cine, consuman este festival para que siga viendo más, ¿no? Sí, por ahí viene un documental que se llama Satan Wants You. Satan Wants You, perdón. Y me recomendaron mucho nuestros amigos de Mórbido uno que se llama The History of Metal and Horror. Sí, yo ese ya tuve la oportunidad de verlo. También está chido. Por ahí también, si tienen chance, échense uno. Un documental que se llama Tripping the Dark Fantastic. Que es como un documental sobre un músico llamado Simon Boswell. Que musicalizó Santa Sangre, musicalizó... ¡Órale! Ajá. Güey, no me parece que es una de Danny Boyle. Ok. O sea... ¿Cómo se llama Tripping? Tripping the Dark Fantastic. Ok. Y entonces son entrevistas y te ponen la canción completa. Hizo cosas con Darío Argento. O sea, peso... Peso pesado. Peso pluma, nada más de cierto. Por ahí también me recomendaron... Tripping the Dark Fantastic. Exactamente. Slaughterhouse. Ah, se ve muy divertido. Esa la la recomendó Dan hace poquito. Saludos a nuestra amiga Paranorda, que nos dijo... Güey, no esperaba nada y es una película muy divertida. Muy divertida, muy divertida se ve. Sí, yo desde que vi el póster dije, guau, esto se ve... Se ve divertido, ¿no? Más inclinado... Digo, no la he visto, pero se ve más inclinado como ahí a la onda... Comedy y horror. Por ahí me recomendaron una que se llama Moon Garden. Ah, sí, sí, sí. Y la reseña dice... Una niña comatosa de cinco años viaja por un país de las maravillas industriales... Para encontrar el camino de vuelta a la conciencia. Fíjate que también la eché por ahí al Watchlist. Y en Letterboxx tiene igual como 3.7, algo así. Está bien rediteada. Entonces, siento que la selección ahí del festival, Pablo Aguiza y obviamente todo ese equipo, pues muy bien, ¿no? O sea, por ahí también está VHS, que si tienen Shower ya también se puede ver. Pero pues nada como en la pantalla grande. Incluso creo que va a venir Gigi, ¿no? A presentar VHS. Así es. También viene el señor Eli Roth a presentar Thanksgiving. Digamos que el festival sí es un esfuerzo bastante grande por juntar a la comunidad del horror, por tener propuestas diferentes de algo un poco más contemplativo hasta algo un poco más del comedy. Por ejemplo, hay una que le tengo muchas ganas que se llama She's Conan. Ah, sí, sí, sí. Dice Rainer, el perro del inframundo relata las seis vidas de Conan, perpetuamente condenada a muerte por su propio futuro a través de eras, mitos y edades. O sea, definitivamente hay unas cosas ahí que valen muchísimo la pena ver, ¿no? Sí, y me encanta que haya como una variedad, ¿no? Como de diferentes subgéneros dentro del género y ahora sí que hay para todos. Si quieres algo más juguetón vas a ver Slaughterhouse. Si quieres algo más contemplativo vas a ver... Otra. Sí, otras. Otras. O sea, hay un chingo. Sí. Justo una de las apuestas fuertes de este año es una película argentina llamada When Evil Lurks. Cuando acecha la maldad en su título original. Es su producción gabacha y argentina. Es una exclusiva del Festival Mórbido. Sin embargo, antes de saber que iba a estar en el Festival Mórbido, la estrenaron en Shudder. Exactamente. Entonces, si ustedes nos están viendo en otros países, si tienen acceso a Shudder... Principalmente Estados Unidos y Canadá. Exactamente. Y si tienen una de estas tecnologías llamadas VPN que te permite conectarte a otras... A contenidos de otros países. Importante, sí. El VPN es legal. Es legal. Absolutamente. Sí. Y si uno paga su suscripción de alguna otra plataforma y tiene su VPN... Sí. Completamente legal. Completamente legal. Completamente legal. Sí, sí, sí. Y con eso en mente, y como somos bien atascados, no nos podíamos aguantar las ganas de ver esta película. Sobre todo porque desde que se estrenó, creo que se estrenó en Canadá, Festival, el hype siento que estaba, pero a todo lo que da. O sea, sí siento que desde su estreno ha sido la película más hypeada y siento que también la empezaron a vender como esto es la mejor. Dicho por muchos medios. Sí, o sea, ganó... Desde un fangoria hasta ganó... Ganó en primer lugar, o sea, mejor película del año en el Festival de Cine Fantástico de Sitges en España, que como todos saben, es probablemente uno de los máximos galardones que el cine de género puede otorgar. Exactamente, muy de acuerdo con el festival en general, aunque también estaba viendo a los ganadores de otros años. Por ejemplo, hubo un año donde ganó Swiss Army Man, entonces, sí, pero... Esa es una de las películas más divisivas que yo me he encontrado, ¿eh? Yo conozco poca gente que le gusta, yo honestamente fue una película que me costó trabajo... Yo conozco mucha gente que la haya visto y de las que la han visto hay gente que la ama y que la defiende a capa de espada y habíamos personas como nosotros, güey, yo la detesté, güey. Yo leí dos oportunidades y... No, cero mi onda, cero mi onda. Es como... A mí me gusta el mal gusto, pero el mal gusto onda John Waters, onda Jim Hosking y esto nada más me pareció vulgar, güey. O sea, no... Ya para que lo digas así... Pues... Sí, pues sí. No, para mí, o sea, no. Sí, no, no, no. Pero también me gusta el hecho de que haya gente defendiéndole que sea muy fan. Sí, absolutamente, ¿no? Y pues bueno, entonces evidentemente nuestras ganas de verla, nuestra emoción... Sí, traemos el hype así a todo. Desde que neta, desde que tuvo la oportunidad así de verla, lo hice en ese mismo día y estaba así como... Se estrenó en Shudder el pasado 27 de octubre. Entonces ya tiene un ratito ahí en la plataforma. Justo me lamenté antes de la película... Perdón, antes de Halloween. Ah, pues muy bien, muy bien. Esta película está dirigida, escrita y dirigida por Demian Rugna, que yo ya lo tenía en la mira porque en 2017 hizo una película que se llama Aterrados. Que tiene un fabuloso póster. No he visto esa película, pero ahora gracias a One Evil Erx... Son muy distintas, ¿eh? Sí. Pero bueno, es una gran película que además pueden ver en Prime. Ok. Está ahí, lleva desde 2017 en Prime y gran película, ¿eh? O sea, si bien no es perfecta, tiene un par de escenas que son así de aplauso. Ok, ok, ok. Y en general creo que es un director que siento que cada vez se arriesga más. Me encanta eso. Y que está honestamente preocupado por contar historias diferentes, ¿no? Sí. ¿De qué va One Evil Erx? Bueno, digamos que es una especie de terror rural. Sin llegar al folk. Exacto. Exacto. Exactamente. La historia va de un par de hermanos que viven en un pueblito ahí en una provincia argentina. Estas provincias que son llanuras, que tienen... Mucho campo. Mucho campo. Vida muy tranquila de granja. Todo lo opuesto a la ciudad. Así es. Y que evidentemente es terreno fértil para que pasen cosas extrañas. Me encantan esos escenarios, güey. Y ¿qué pasa? Bueno, se enteran que en el pueblo hay un hombre que está... En la película le llaman envichado. Ajá. Siento que es un término como muy argentino, ¿no? Yo la neta nunca lo había escuchado. Como... O sea, no sé si es como infectado... O sea, como que... Y también me gusta que tenga como el... Que sí ellos utilicen su lenguaje como envichado. Es una película a la que le tienen que poner mucha atención con el audio porque... Digo, además de que no estamos probablemente tan acostumbrados al acento argentino. Si además es acento argentino de alguna provincia, pues tienen muchos modismos. Tienen una manera diferente de entonar. Fíjate que honestamente yo sí necesité subtítulos en inglés para complementar y que no se me fuera nada. Claro. Porque si hay algunas cosillas donde decía... Si es... Si hablamos en el mismo idioma, pero no entendí qué pedo, güey. Hay partes que si no... Que seguramente a muchos amigos argentinos también les pasa con las mamás que decimos, güey. Sí, sí, sí. Incluso está en ellos, ¿no? O sea, si aquí de repente hay gente de otros estados que no entendemos qué están diciendo, pues supongo que cuando la latitud es tan distinta, pues se vea que se hace más notorio esto, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, está este tema de que este sujeto está envichado. Que, como decía Dengue, es como otra manera de decir que está infectado, que tiene algo malo. No quiere decir... Bueno, sí medio poseído, infectado. A eso vamos, ajá. A eso vamos. Y, pues, es evidentemente señal de que algo está muy mal. Que si no hacen algo al respecto, esta cosa se va a salir de control. Exactamente. Conforme avanzando la trama nos enteramos que este sujeto está a punto de dar a luz al mismísimo mal. Y que estos dos hermanos, Pedro y Jaime, si no me equivoco, tienen que detener esto antes de que se haga mucho más grande. Tal cual deciden, no es que tengan una misión divina ni nada, al contrario, es como de, si no hacemos algo, este problema nos va a afectar a toda la comunidad. Exactamente. Y deciden deshacerse del cuerpo de este señor que está vivo, ¿no? Pero tiene esta maldad por dentro. Que paréntesis, los prácticas, en punto, ¿eh? Fabulosos, fabulosos. Y, pues, evidentemente, como en todas estas películas, una serie de malas decisiones hace que, otra vez, que todo se salga de control. Es el envichado. Es el envichado. Es el envichado. Básicamente, de eso va la película, ¿no? Sí, sin spoilers. Sin spoilers ni nada. Me gustaría adelantarme con las cosas que me gustaron. Venga, échale. ¿No? Porque sé que quizá no vamos a coincidir tanto. De acuerdo. Creo que, siendo como lo más, diciendo lo más básico, tiene media estrella más tu calificación que la mía en Letterboxd. Entonces, siento que no estamos tan lejanos, pero dale, dale, dale. Es que, conforme han pasado los días y la voy pensando, creo que me van ganando más las cosas que me gustaron que las que no. De acuerdo. Pues sí, como decía Dengue, básicamente es una película de posesión demoníaca, con la diferencia de que no es un demonio en específico y que no está de por medio, pues, digamos, todo el lore de las posesiones tradicionales, ¿no? Claro. No hay iglesias, no hay padres, no hay cruces. No hay estos tropos como más obvios. Exacto. Básicamente es todo el tema católico dejado de lado, lo cual se me hace muy interesante, sobre todo en un año en el que tenemos una segunda parte de El Exorcista, ¿no? Bueno, creo que plantea un universo, y aquí es donde quizá voy a contarles un poquito más de lo que, de la película en sí. Te planteo un universo donde se sabe que pasan estas cosas, lo cual de entrada se me hizo muy inteligente. Claro, no es la primera vez que sucede, ¿no? Hay como una larga, no sé si traición, pero es algo que ya ha sucedido. Sí, de hecho en algún momento incluso alguien menciona que hay un protocolo a seguir, un protocolo incluso implementado por el gobierno, lo cual es un claro eco a todo el tema de cómo los gobiernos y la sociedad en general trata temas como lo que nos pasó hace un par de años, ¿no? El tema de la pandemia, o sea, la mala información, el no saber qué hacer. Sí, como de tener un como estándar para decir, bueno, la próxima vez que esto ocurra ya tenemos una guía y unas reglas ahí, ¿no? Pero es algo también tan nuevo y que no ves tan seguido que te agarra desprevenido, ¿no? Exacto, que por más reglas que tengas obviamente se sale un poquito ahí porque pues es diferente cada ocasión. Sí, entonces se atreve a crear este mundo sin darle demasiada vuelta, o sea, es una historia muy contenida en una zona rural. No necesariamente tienes que ver cómo todo el globo terráqueo está... No, 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 o sea, se entiende que está pasando eso. Porque ayuda como al tema de que se siente como contenida y de que todo sucede como en este... Pues como pueblito, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta también que, por ejemplo, en todas las películas de posesión, todo empieza con que a la gente nadie le cree que alguien está poseído. Y aquí es como de, ah, ok, está poseído, vamos a... Tenemos que hacer algo al respecto y todo eso. Es como de, ah, otra vez, güey. Ajá, ajá. Y eso también está bien chido y está diferente. Sí. Tiene unas de las secuencias más brutales que he visto en mucho tiempo. Tal cual. O sea, no les quiero decir exactamente qué, pero hay por lo menos dos que yo dije, ay, güey. Muy emocionantes, ¿no? Sí, emocionantes, bien dirigidas, con unos efectos especiales de primerísimo nivel. Ajá. Y que sí son escenas que al menos creo que yo no había visto así. Ok. Se atreve a mostrar cosas que yo había hecho, ay, güey. O sea... ¿Qué otras esconderían? Otras esconderían o lo harían un poco más... Sutil. Sutiles. Ah, que es muy frontal. Y con esto no me refiero a un frontal tipo... Braindead, ¿no? Que es como... ¿Sabes? Es que soy de Karen como en el splatter, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es tampoco injust... O sea, violencia sin justificación. No, no, no. Todo sirve a un propósito. De acuerdo. Y solo es para subirle como el amperaje a ella, a la maldad que reina en esta película, ¿no? Que acecha. Que acecha. Está bien actuada, bien fotografiada. Como decía Dengue, los Practical Effects están muy chidos. Sí, sí, sí. Y en general me gustó más de lo que no me gustó. Sí hay un par de cosas que no me encantaron. Que quizá aquí es donde ya vamos a estar más de acuerdo. Pero a ti en general, ¿qué te pareció? A mí es una película que me gustó. Creo que todo lo que ya comentaste estoy muy, muy de acuerdo. Es una película que siento que está, no estrictamente, pero como divide en dos partes. Y la primera parte me gustó mucho. Me pareció muy efectiva. Todo lo que dice es muy atractiva. Tiene un ritmo ahí acelerado que me encanta. Los personajes creo que están bien. El tema de la actuación creo que a veces está un poquito disparado. Hay personajes como la exesposa que creo que lo hace increíblemente bien. Y hay otros que es como, por ejemplo, ahí el personaje de Jaime como que no fui tan fan. Siento que Pedro tiene momentos muy brillantes y otros donde se siente como medio atropellado. Pero él como personaje o su actuación. La actuación. Pero no en toda la película, en ciertos momentos. Fíjate que algo que leí mucho por ahí, sobre todo en audiencias gringas, es que no les gustó el personaje de Pedro porque decían que es muy tonto. Pero a mí se me hace muy chingón que no sea el personaje. O sea, porque son gringos, ¿no? Son gringos los que escriben estas reseñas. Porque están acostumbrados a ver al héroe que hace todo bien. Sí. Y aquí es gente que la caga y 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 la caga. Y es ver todas las consecuencias de eso. Y eso también está chido porque no, huevo, tienes que tener a un personaje heroico dispuesto a... Sí, que todo le sale bien. Me gusta el tema y sí hay un momento muy específico en la película donde es como de no mames, la cagamos, ¿sabes? Y fue un accidente súper estúpido que obviamente desencadena la segunda mitad de la película. Creo que tiene a veces muy buenos momentos y otros donde me quedo un poquito de ver. Pero en general la primera mitad me gustó muchísimo. La segunda mitad es donde me empezó a perder y siento que es una película desbalanceada. Sí es una película que me gustó. Sí es una película que recomendaría. Pero la segunda mitad para mí se desploma un poco. Sí, hay un punto muy claro que estuvimos de acuerdo en el que sentimos que se cae un poquito. Creo que se vuelve a levantar, pero no vuelve a llegar al nivel del principio. Siento que es como este corredor que sale así hecho la madre y le empieza a ganar a todos. Y a la mitad es como no mames, ahora ya no puedo mantener este ritmo y empieza a tropezarse un poco sin caerse. Sí, sí, no se cae. No se cae, pero sí se tropieza bastante. Sí, creo que es víctima de su propia... de sus propios acuerdos. Algo que sí no me gustó es que te dice, estas son las reglas y luego no las respeta. Y es como, pues mejor no hubieras... Está raro. El tema de la... tú hubieras ahorrado las reglas y ya, güey, o sea... Sí. Porque las reglas es como, ah, bueno, pues son las reglas. Y las empieza a romper dentro del universo que crea, entonces... Que vuelvo a lo mismo. Ay, sí, no me... Tal vez estoy siendo abogado del diablo, pero siento que es como lo mismo que pasó en la pandemia. Las reglas se dan muy claras. No te salgas de tu casa, güey. Y la gente iba y hacía pendejada y media. Porque además, sí, las reglas están ahí, pero yo como sé que sí es así, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, si lo ves así, también se me hace muy humano no respetar las propias reglas. Estoy... ¿Sabes? O sea... Sí, a eso a mí me costó trabajo. No, definitivamente no, no es algo que diga como, no, por eso no la... No, para nada, al contrario, véanla. Es una película que al menos yo recomiendo y que me gustó mucho la primera mitad. La segunda siento que ya no está tal cual a la altura de lo que hace de este impacto. Porque sí, al principio es como muy rápida y muy atractiva. Y primera mitad dije, órale, sí, sí me está cumpliendo lo que me prometió. Que la promesa, para bien o para mal, ya regresó la luz, perfecto. Es la mejor película del año. Sí. Para mí estuvo cerca. Cerca, cerca a la bala. Muy cerca a la bala, pero... Sí, fíjate que lo mismo... Lo mismo me pasó con Aterrados del mismo director. Empieza así, güey. Y después... Se cae un poco al final. Porque creo que lo que está haciendo Damián es que escribe historias tan chidas y tan buenas que quizá les... O sea, no está terminando de amarrarlas bien al final. De acuerdo. Aquí me pasa exactamente lo mismo. Plantea todo este universo que ya mencionamos y luego le cuesta trabajo mantenerlo y quizá sobre explica cosas o quiere dar explicaciones de cosas que quizá no necesitaban explicación. Y lo complica un poco al tratar de dar quizá una salida más satisfactoria para el público. Pero a mí en lo personal siento que eso es lo que la tira. O sea, hay específicamente un personaje que hace ciertas cosas que en teoría era lo que iban a darle resolución a todo esto. Que a mí me... Yo sentí que sí era interesante, pero no está bien resuelto. De acuerdo, de acuerdo. Pero sí, creo que a mí lo que me... No quiero decir molestó, pero ya llegué con la idea diciendo... Antes de que le pusiera Play, como voy a ver la mejor película del año. Y cuando al principio sí sentía que era. Y llega la segunda mitad y es como no. Y ahora creo que es una buena película que está arriba del promedio. Pero no es lo que se me venía vendiendo. Ok. Creo que jugó mucho en contra del hype. Al menos de mi lado. Ok. Yo también. O sea, obviamente cuando alguien te dice... Güey, es la mejor película del año. Y dices, puta. Pues a ver. Pero siento que en este caso fueron muchas personas. Muchos medios. Sí. Ya sabes. Y en general me he puesto a ver otras críticas. Y todos. Muchos medios internacionales como... Güey, no mames. Esto es... La mejor, ¿no? Al final creo que... O sea, quizá me voy a colgar una medalla que no me toca. Pero se siente chido que digan eso de... Cine de terror latinoamericano. Eso lo platicamos y me parece importantísimo. Y creo que también es de esas cosas que... Justo, nos estábamos con la medalla y es como de ahora sí. Ay, güey. Latinoamérica. Pasó desde el mundial, güey. Yo le iba a Argentina en vez de la Francia, güey. Pero... Sí. Esto sí es importante y está chingón, güey. Que hay una huesera mexicana. Que hay una película argentina. Por esta parte creo que sí es muy chingón que tenga ese hype, ¿no? Como para decir, bueno, Latinoamérica también le están dando duro compitiendo con cosas internacionales. Con mucho más presupuesto. Y perdón que lo vuelva a decir, pero tienes un exorcista creyentes. No mames. Con todo un aparato mediático. Con todo el presupuesto del universo. Con toda la pasta que quieras, güey. Y luego tienes una huesera, tienes un desaparecer por completo, un cuando las echa la maldad. Que le dice, güey, tienen una fracción de lo que costaron esas otras películas y de lo que se les invirtió en publicidad y en mamada y media. Y es como de, güey, hay gente en estos hemisferios haciendo cosas, bueno, en este hemisferio más bien, en estas regiones. Estas latitudes. En estas latitudes, que no quería decir latitudes otra vez. Haciendo cosas mucho más interesantes. Mucho más arriesgadas. O al menos un cine que en lo personal me llama más la atención. Porque a pesar de que nos gusta todo e intentamos ver lo más que podemos. Pues ya sabes que este cine que tienes de este lado, en el norte del continente, pues es una cosa. Pero de pronto es como de, bueno, no tenemos esos presupuestos. Pero sí tenemos unas historias más interesantes o historias que salen un poquito de lo convencional. Y que no pretenden. Y ese es el punto fuerte de este cine internacional, no solo latinoamericano. Sí, y te digo, no pretenden ser otra cosa. No pretenden emular las producciones norteamericanas. Y además, algo que me encanta es que en una época que vivimos de las segundas partes, del remake, de la secuela, de la chingada, güey. Las historias originales, para mí es lo que tiene más valor. Sí, y otra cosa que también quería decir. Son películas mexicanas, latinoamericanas, como quieras referirte o donde las quieras englobar. Que no depositan todo su peso en la pornomiseria. Claro. En los clichés de, sí, de lo mismo que es ser latinoamericano. De colgarse de ciertas cosas que es muy fácil colgarse. Y que ya se ha colgado tanta gente que cuando ves otra dices, no mames, otra vez una historia de narcotráfico. Otra vez. La llorona. Otra vez. Temas prehispánicos y maldiciones. Que me encanta que... Me encanta que exista. Porque también lo disfruto. Pero si tengo que elegir entre una película con una historia diferente, una historia original, a otra historia que he escuchado 500 veces, pues voy a apostar por la original, güey. Sí, no, y estas son películas, o sea, Huesera también me gustó porque es gente de nuestro estrato. O sea, es terror que nos podría pasar a nosotros. Y esto lo convierte en algo muy relacionable, ¿no? Desaparecer por completo, igual. Cuando has hecho la maldad, pues pon tú que no, porque no somos gente que vive en la provincia argentina. Pero se siente contemporánea y no se siente... Se siente cercana. Exactamente. También yo creo que por el tema del idioma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y porque al final el día toda Latinoamérica está conectada, ¿no? Entonces, no... Incluso, a pesar de lo mucho que amamos So, no puede sentirse cuando llegan a México, en So 10, como una caricatura. Porque es un México caricaturesco, ficticio, malentendido. Que en el universo de So es coherente. Funciona, claro. Porque esta es la So más juguetona, por decirlo así. Pero cuando tienes estas historias que están contadas en contextos con los cuales te puedes relacionar, pega diferente, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues sí, probablemente no sea la mejor película del año. Pero para mí va a rankear muy alto y creo que está sentando grandes precedentes. O sea, estoy mucho más emocionado por qué va a ser después de Mian Rukna. Que David Gordon Green, la neta. Pero 500 mil veces, güey. Porque el cine fórmula con demasiado presupuesto. A veces le falta historia, ¿no? Decimos que siempre, pero a veces le falta historia. Yo creo que desde el tema de plantear algo nuevo, ¿no? Es como de, güey, necesitamos otro exorcista. No. ¿Qué tal si nos podemos escribir una historia nueva de algo que... A lo mejor no es completamente original, pero que es un collage de ideas que a lo mejor no se habían juntado antes. Y que funciona. Y qué chingón cuando un director que ahorita está levantando, ¿no? Porque, puta, seguramente ya le van a empezar a llegar ofertas. Y me encanta que suceda esto. Que está bien. Pero ahorita todavía puede ser el cine que se le da la gana sin que haya un estudio gigantesco diciendo... Híjole, mejor no pongas esa escena porque ya es tu mocho, güey. No, aquí... Y creo que ese es el gran problema con el... Digo, con la industria en general, ¿no? Cuando el director no puede tomar ciertas decisiones porque la película es demasiado esto, demasiado el otro. Entonces, creo que es importante que apoyemos este tipo de películas que si bien no son perfectas y que al menos yo no considero lo mejor el año ni de cerca, sí es una buena película. Yo sí creo que es de lo mejor del año con sus cosas, evidentemente. Pero... Creo que sí estaría en mi top fácilmente 10, quizás 5 tengo que pensarlo. La cantidad de películas que hemos visto este año, entonces sí es un muy alto, güey. Sí. Quizás no un top 10, quizás no un top 10. Ya esa lista se discutirá. Pero bueno, a lo que voy es... Sí gané esta película porque vale la pena. Así es. Pues nada. Creo que con eso podemos ir cerrando este episodio. Todavía tenemos muchas cosas que ver. El Festival Mórbido... Cuando ustedes estén viendo esto, todavía está transcurriendo. Entonces, en el próximo episodio les hablaremos de un par de películas más que ya hemos visto. Exactamente. Vamos a por ahí a reseñar este... La que vamos a ir a ver hoy. Hoy vamos a ver Slip. Hoy vamos a hablar un poquito de Slip. Vamos a hablar de VHS. Creo que también es importante hacerlo. De las cosas que por ahí se vayan juntando. Y obviamente tratando de dar mucha diversidad. Y pues siempre con una crítica pues lo más real, ¿no? Pues nadie nos está pagando por decir esto. Entonces podemos decir lo que queramos. Pues sí. El programa todavía es ese espacio donde podemos ser brutalmente honestos. Yo ya quiero que alguien nos agarre a billetazos para mentirle a la gente. Sí, yo quiero llegar y decir, güey, el exorcista creyente es la mejor chingadera que viste este año. Sí, y que cuando le hagas así salgan volando los billetes. Eso quiero, güey, eso quiero. Así con subidas en unas bolsas de dinero así de... El exorcista creyente está increíble. No, no es cierto. La verdad es que me costaría trabajo, güey. No podría, no me... O sea... Prefiero nada más decir como de... Vayan a ver esto y generense su opinión. A decirles, güey, vayan a verle. Está increíble y que sea una basura, güey. Sí, aquí no hacemos eso. No, no, no. Quiero pensar que tenemos cierta creibilidad. Quiero pensar... Pues mira, más que tener credibilidad o tener como un... Cierta autoridad, pues hablamos desde la honestidad y desde... Pues desde el mundo del fan, güey. Somos fans al final del día. Entonces no hay nadie diciéndonos... Toma una lana ahí por decir... Ojalá, güey. Ojalá. Y aunque la hubiera, no les mentiríamos. Sí, no, no, no. Para nada. Amigos, esto es la nueva temporada de Horrorama. Denguito, recomiéndanos... Digo, más bien... Recomiéndanos seguir a Horrorama en sus múltiples... Redes sociales. Sigan a Horrorama. Estamos en todos lados como... Arroba Los Horrorama. Capítulo todos los martes a las 7 de la noche. Lo pueden ver en YouTube y lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio. A mí me encuentran en todos lados como... Arroba El Dengue. Ahí en X, en TikTok y en Instagram. Y Mike, ¿cuáles son tus redes? Yo estoy como... Arroba Mike-Sandoval- en Instagram. Y arroba Miguel Sandoval en X. Y esto fue otro capítulo de Horrorama. Nueva temporada, nuevas películas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast. ¡Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast! ¡Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast! ¡Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast! Gracias.